Max Miller, Discotec, Inteligencia Activa 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 Viva, 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 viva Ese es el ritmo que trae guapachoso Es algo que llamo Viva guapachoso Viva guapachoso Viva guapachoso Viva guapachoso Viva guapachoso Quiero sentir tu cuerpo un poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vente acercando a comprar conmigo Poquito a poco muy despacito te estoy sintiendo Más que bonito me estoy anillando con ricosito Direct queriendo poco a poco Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la locación Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la locación Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Max Miller Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco y es por ti Pero todo eso es caso de tristeza y de fracaso Y si, y si, y si Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada de otro yo no valgo nada Y si, y si, y si Dame solamente una esperanza No, no, y si, y si No me tengas desconfianza No, no, y si, y si Tú me gustas pero aparte Yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No, no, y si, y si No me tengas desconfianza No, no, y si, y si Tú me gustas pero aparte Yo te quiero en realidad Energía creativa No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor Ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Tú Y dile a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy He andado por las ramas Por sí, casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Fácil Si quiebras poco más Escober Cruzando la frontera Me encontré con él Era un tipo medio raro Pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero Pero pronto llegara Rodeo que me espera allá Me dijo con certeza Que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida de un jinete Cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeos Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue Y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo Artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí llevamos largo tiempo Loco se marchó Dejándome un mensaje Que recuerdo hoy Lo peligroso, desgracios Lo difícil es hermoso Lo esperando